Buenas tardes, si usted es aficionado al fútbol, está de enhorabuena. Esta noche nos vamos de Copa y además paga el Real Valladolid. En el partido ante el Elche, una eliminatoria de 16 a vos que tiene un premio de extra. Ya lo saben, el que pase se va a enfrentar al ganador de la eliminatoria entre el Huesca y el FC Barcelona. Es la gran noticia deportiva de esta jornada de martes. Bienvenidos. El Real Valladolid convoca a Dani Vega, Carmona, Guilla, Andrés y Jorge Hernández para el partido de Copa de esta noche frente al Elche. Los tres últimos podrían ser titulares. Descansan Leao, Gefrén y Óscar. El presidente de la Federación Española de Baloncesto reconoce que gestionar un club con 7 millones de euros de deuda es inviable y aconseja a la ciudad de Valladolid crear un nuevo proyecto como ya se hizo en Zaragoza. Iván Martínez reconoce que la fortaleza del vestuario es lo que está manteniendo a flote al club baloncesto Valladolid al tiempo que asegura que aún no están dando el 100% y que todavía tienen margen de mejora.